Que tal amigos, mil gracias por seleccionar este video, hoy quiero presentarles mi ultima creacion, es este girasol, hecho con 3 globos numero 260 y un globo del numero 7, que realmente fue el que yo elegí, ustedes pueden utilizar cualquier numero de globo, de los redonditos, no hay una regla que diga tal globo tiene que ser, es la decisión de ustedes, es un girasol no es muy laborioso, aparentemente se ve muy dificil, se usa la misma tecnica del globo que hice para, el video que hice de la flor de 7 globos, es parecido, aqui se amarran 2 globos, en uno se hacen 2 pellizcos, seguido por 2 salchichas de 4 dedos y medio, y despues se hace una salchicha de, perdon una burbuja de 2 dedos, se pasa uno con el otro y se vuelven a hacer otro 2 pellizcos, y asi sucesivamente, y quedan de esta forma, aqui son 2 globos, y un globo numero 260 para nuestro pétalo, espero pronto hacer un video de esta flor, y espero también que les guste, utilizando esta tecnica podemos hacer un sol como este, aqui utilice 4 globos para los 260, para alrededor de nuestro sol, yo lo quise hacer de esta forma, en forma de triangulo, uno mas grande que el otro, lo podemos hacer del mismo tamaño, todos los pétalos del sol, el globo, utilice un globo numero 12 de los grandotes, ustedes pueden hacerlo mas chico o mas grande, realmente no hay, no hay limites para la globoflexia, todo lo que se imaginen es todo lo que se puede criar, se hace la misma, se utiliza la, perdon se utiliza la misma tecnica de nuestra flor, para este girasol, perdon para este sol, y lo hacemos del mismo tamaño, podemos hacerlo aun mas grande, pero eso implica tambien agregarle mas globos a nuestro sol, este queda muy bonito en nuestras decoraciones, o esta flor en nuestras canastas de flores, quedan muy bonitas, espero pronto hacer un video de estos dos trabajos, y por supuesto espero que les guste, quiero agradecer todos sus comentarios, muchas gracias por visitar mi canal tambien, y espero pronto verlos en otro video, de parte de su amigo Megalex, muchas gracias una vez mas, hasta luego.